Hola, bienvenidos al curso de monitoría fetal electrónica, una interpretación basada en la fisiopatología. Tradicionalmente la mortalidad perinatal sigue siendo un problema importante de salud pública en el mundo y en nuestro país, pero ello puede prevenirse haciendo interpretaciones adecuadas de lo que es el bienestar fetal y entendiendo cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en el feto y cómo se representan estos cambios en un trazado de monitoreo fetal o un monitoreo electrocardiográfico. Este curso 100% virtual disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, podrás de manera interactiva abordar desde módulos teóricos a módulos prácticos en los cuales aprenderás y entenderás qué es lo que realmente hay detrás de un registro de monitoreo. Los primeros módulos se centrarán en explicarte cuál es la fisiología de la circulación fetal y cuál es la fisiología de la hipoxia y la asfixia perinatal. Un módulo para entender todas las clasificaciones y los criterios de fundamentación como elementos prácticos esenciales para entender qué está pasando y qué es lo que se registra y quiere decir cada uno de esos registros. Un módulo clasificación de monitoreo fetal electrónico basado en la fisiopatología de 2018. Y para terminar, para repasar tus conocimientos y sobre todo para reforzarlos, un módulo práctico con 20 escenarios clínicos en los cuales practicaremos todos los requerimientos, la fundamentación y nos centraremos en entender ese proceso fisiopatológico de la asfixia perinatal. Hay un foro de discusión en el cual puedes hacer preguntas constantemente a tu tutor que serán respondidas por el experto. Acompáñanos y matrículate en el curso.